Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, yo soy Roberto Sanz y en este vídeo te voy a enseñar cómo vamos a poder mover el dinero desde nuestra cuenta de spot a la cuenta de futuros dentro de BitGet. Venga, vamos a verlo. Como siempre, si no tenéis todavía cuenta en BitGet, abajo en la descripción tenéis el enlace. Y muy importante, siempre nos vamos a ir a la parte de activos y en esta parte de aquí es donde vamos a tener que depositar nuestras criptomonedas. En el vídeo anterior ya tenéis el vídeo de cómo depositar dinero aquí dentro de BitGet. A partir de ahora lo que queremos es moverlo a la cuenta de futuros para poder operar, para poder hacer simulaciones si queremos o poder trabajar en los futuros dentro de BitGet. Así que lo más importante, estamos aquí con USDT y lo que tenemos que hacer es darle al botón de transferir que tenemos en la parte de la derecha. Aquí nos va a aparecer qué cantidad queremos, desde el exchange, directamente desde la cuenta en la que estamos, hacia USDT, que sería USDT los futuros. Aquí también tenemos diferentes alternativas. Así que, ¿qué cantidad queremos? 200 USDT porque tenemos 574. Le damos a confirmar. Muy importante, sobre todo, siempre en la descripción vas a tener unos regalitos muy importantes de cara o para BitGet o de lo que tengo yo dentro de mi ecosistema. Así que venga, sígueme y busca en la descripción cualquier regalito. Y transferencias sitosas, ya tenemos aquí 200 menos. Y donde aparecen en la parte de futuros, aquí tenemos los 200, que yo tenía un poquito más y aquí tenemos los 200. Justamente al revés, queremos hacer lo contrario. Tenemos que darle desde USDT hacia el exchange directamente, que queremos cambiarlo directamente. Oye, le damos aquí las flechitas estas que tenemos aquí y ya está. Pero lo quiero hacer al revés. Quiero moverlo todo y tengo ahora mismo 201,25, 24, no sé qué, porque el resto es un bono que me dieron. Así que, venga, le damos a confirmar y ya tenemos todo transferido. Directamente ya no tenemos aquí nada, sino lo que tenía antes aquí era un bono y ya, en este caso, lo hemos canjeado. Lo tenemos todo aquí, 575 vuelven a tener, volvemos a tener en la cuenta. Ya está aquí el vídeo de hoy. Ya sabes que si te ha gustado, dale un buen like, suscríbete al canal y vamos a seguir haciendo más videotutoriales como este. Un saludo, chao, chao. Chau.